En este mes de la Biblia te invito a leer la Biblia Leamos en este momento el inicio de la primera carta de San Juan El prólogo de San Juan capítulo 1 verso 1 dice así Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos Lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos acerca de la palabra de vida Porque la vida se manifestó, la hemos visto y somos testigos Les anunciamos esa vida eterna que existía junto al Padre y se nos manifestó Eso que hemos visto y oído también se los anunciamos para que vivan en comunión con nosotros Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo Les escribimos esto para que nuestra alegría sea plena Palabra de Dios, te alabamos Señor Les escribimos esto para que nuestra alegría sea plena Estas escrituras que son la palabra de Dios causan alegría en nuestra vida Son fuente de alegría para nuestro corazón La palabra de Dios alegra el alma, el espíritu, la mente, la vida nuestra se llena de alegría con la palabra de Dios Esta palabra es Jesucristo mismo Dice el apóstol Juan, es que lo hemos visto, es que lo hemos palpado, lo hemos tocado Y todo lo referente a esa palabra que es Jesucristo se lo anunciamos ahora a ustedes Porque nosotros lo vimos, porque nosotros lo experimentamos y somos testigos de esto Ahora se lo anunciamos a ustedes Que grande es la palabra de Dios que nos anuncia Jesucristo Que nos trae alegría al corazón, que nos llena la vida de Dios Yo te invito para que hoy tomes tu Biblia, para que leas este prólogo de la primera carta de Juan En el capítulo 1 de los versos 1 al 4 Y te llenes de alegría, te llenes de Jesucristo Y que juntos sigamos leyendo las escrituras y renovando así nuestra vida en Dios Amado Dios, gracias por tu palabra, por el testimonio de Jesucristo Y por dejarnos esta palabra escrita que hoy nos llena de alegría el corazón Y que nos da una vida nueva a todos Gracias Señor por el don de tu palabra que queremos vivir Y de la cual queremos ser testigos ahora y siempre En el nombre de Jesús, Amén Amén